La 27ª edición de la vitrina de ANATO 2018 en Bogotá, Colombia, fue inaugurada por la ministra de Comercio Exterior, María Lorena Gutiérrez. El mercado de América Latina, encabezado por Colombia y Argentina, es estratégico para el sector turístico mexicano, así lo ha asegurado el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, Gerardo Corona. Si tú ves el ranking de los países que nos visitan, Estados Unidos es el principal, después le sigue en Canadá, después Reino Unido, Argentina y Colombia. Entonces, si vemos ya el Reino Unido que trae 531 mil visitantes y vemos ya como mercado latinoamericano, o sea, si no nada más hablamos de Colombia, sino ya como un mercado latinoamericano que estamos buscando llevar a nuestro país, pues ya se convertiría el mercado latinoamericano en tercer lugar. En acto de apertura del stand de México en la vitrina turística estuvieron presentes el director general del Consejo de Promoción Turística de México, Héctor Flores Santana, la embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz, delegaciones oficiales de varios estados mexicanos, operadores turísticos y funcionarios del gobierno colombiano. La meta de México es superar la cifra de los 39 millones de visitantes extranjeros y consolidarse en el top 10 de los países más visitados a nivel mundial, pues en la actualidad ocupa el octavo lugar del ranking internacional. El turismo internacional creció, terminó creciendo un 12% en el 2017, es chifra histórica. Nunca, nunca nos habían visitado el número de turistas que nos han estado visitando y creciendo año con año. El turismo ha crecido un 60% si comparamos 2017 versus 2013. Los mexicanos cada día visitan más los destinos turísticos de todas las características, sol y playa, ciudades, zonas arqueológicas, pueblos mágicos que cada día se consolidan como alternativa de visita. No nada más las ciudades patrimonio, no nada más nuestras zonas arqueológicas, también nuestros 111 pueblos mágicos que cada día se consolidan de mejor manera como una alternativa de visita para las regiones del país. Pero yo hago un dato importante, siempre nos centramos en la llegada de turistas internacionales, nos ranqueamos, pero nuestro turismo nacional está impresionante. 82 pesos de cada 100 nos gastamos los mexicanos. La Delegación de México en la vitrina de Anato cuenta con un espacio que coordina el director para Colombia y representante para la Alianza del Pacífico del Consejo de Promoción Turística de México, Omar Macedo. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.